Las 50 películas más esperadas del 2019, que no te puedes perder, parte 1 Aquaman Después de los acontecimientos de la Liga de la Justicia Arthur, el renegado gobernante del Reino Submarino de Atlantis, se ve atrapado en una batalla entre los habitantes de la superficie que amenazan a sus océanos y su propia gente, que están dispuestos a atacar e invadir la superficie Aladín En un reino lejano, Aladín es un joven pobre que está enamorado de la princesa Un día encuentra una lámpara mágica con un genio que concede deseos Ahora Aladín, junto con el mono Abu, el genio y una alfombra, intentarán salvar al reino y a la princesa de un complot El Rey León Simba es el hijo del Rey Mufasa, pero cuando su padre es asesinado por su tío Scar, decide huir, es entonces que se encuentra con Timón y Punda, quienes la enseñan a vivir la vida sin preocupaciones Es así que el joven león se verá obligado a decidir entre su vida libre o salvar a su reino Zombieland 2 El planeta Tierra acaba de sufrir un apocalipsis zombie Los pocos humanos que quedan harán hasta lo imposible por sobrevivir Aún así con todo y que el fin del mundo ha llegado, no tiene nada de malo hacer algunas tonterías e intentar sobrevivir muriéndote de risa Shazam Billy es un joven huérfano de 14 años, un chico muy normal Al cual le cambia la vida un encuentro con un viejo hechicero Y es que a partir de ahí, cada vez que Billy grita la palabra Shazam, se convierte en un superhéroe Wonder Woman 1984 Antes de la Liga de la Justicia, la Mujer Maravilla entra en un conflicto con la Unión Soviética durante la Guerra Fría en la década de los ochentas Todo se complica más cuando una nueva enemiga aparece El Irlandés Frank, más conocido como el Irlandés, es un asesino a sueldo de la mafia Al que se le atribuyen decenas de asesinatos Al final de su vida, afirma haber estado involucrado en uno de los misterios sin resolver más famosos en la historia de Estados Unidos Pero, ¿cuál será la verdad? Star Wars Episodio 9 Por fin llega el desenlace definitivo de la trilogía que comenzó con Star Wars El Despertar de la Fuerza En esta nueva cinta, nuestros héroes tendrán que hacer frente a su último reto antes de acabar su aventura Godzilla Rey de los Monstruos El famoso monstruo regresa, pero no está solo Ya que también sobre la Tierra aparecen otros seres terribles y mucho más poderosos Cuando estas antiguas superespecies vuelven, todos compiten por tener el control del planeta Poniendo a los humanos al borde de la extinción Jumanji 3 En la primera película, vemos como el juego de Jumanji salió al mundo real y destruyó una ciudad En la segunda, vemos como el juego evoluciona y ya es un videojuego, y encierra dentro de él a nuevos jugadores Ahora, nadie sabe exactamente qué va a pasar Pero todo se va a descontrolar Toy Story 4 Woody y Buzz, junto al resto de sus inseparables amigos, fueron entregados por Andy a punto de entrar a la universidad a una niña pequeña llamada Bonnie, quien recibió este regalo muy emocionada Es así que ahora, los juguetes volverán a la carga Capitán Marvel La comandante Carol posee superfuerza, resistencia sobrehumana Puede volar a unas 6 veces la velocidad del sonido Y tiene la habilidad de absorber otras formas de energía para ampliar aún más su poder Pero esto, tal vez no será suficiente cuando tenga que enfrentarse a los Skrulls Lego la película, segunda parte Vuelve a las aventuras de Emmett El muñeco de Lego que es un simple trabajador de la construcción sin cualidades especiales Pero que consigue convertirse en maestro constructor Ahora, cuando todo parecía tranquilo Las piezas para niños pequeños invaden su ciudad X-Men, Fénix Oscuro Los X-Men han liberado numerosas batallas Y aunque han sufrido muchas pérdidas Han vencido todas ellas Pero entonces Jean Grey, uno de sus más importantes miembros Obtiene poderes que van más allá de la comprensión humana Y la han corrompido Ahora sus propios amigos tendrán que detenerla E intentar salvarla a ella y al mundo Spider-Man lejos de casa Peter Parker y sus amigos se van de vacaciones de verano a Europa Pero Peter deberá ser Spider-Man cuando surge un nuevo enemigo Llamado Misterio Él es un maestro de los trucos y efectos especiales Lo que hace que tenga muchas herramientas para hacer el mal Joker Para muchos este es el peor villano de todos los tiempos No tiene corazón ni alma Y es capaz de destruir a una o miles de vidas sin ningún remordimiento Pero todo tiene un inicio y todo tiene un porqué Érase una vez en Hollywood La industria del cine a finales de los 60 empieza a cambiar Rick, una estrella de la TV, intenta sobrevivir estos cambios junto con su doble cliff Sin embargo la vida de Rick dará un giro inesperado Al tener de vecina a la famosa actriz Sharon Frozen 2 Anna, Elsa, Cristón, Sven y Olaf regresan con una nueva aventura ¿Qué problemas y retos les depara el destino? Nadie lo sabe Aún así ellos permanecerán juntos Para ayudarse y apoyarse mutuamente ¿Cómo entrenar a tu dragón? El mundo oculto Justo cuando Hippo ha logrado crear un paraíso con dragones pacíficos Chimuelo descubre un furia nocturna salvaje Cuando el peligro llega a su hogar Hippo y Chimuelo tendrán que tomar decisiones difíciles para salvar a los suyos Hellboy Hellboy se enfrenta a una hechicera medieval Que busca destruir a la humanidad en la época actual Obviamente Hellboy sabe que él es el único Que tiene alguna posibilidad de vencerla Pero ¿Será capaz de hacerlo? Boom 25 Un agente secreto, viejo y cansado Que ya no tiene ganas de seguir luchando Tiene que regresar a su última misión Después que la vida lo obliga a hacerlo IT Capítulo 2 Años después de los eventos del verano de 1989 Los miembros del club de los perdedores crecen y se mudan Hasta que una devastadora llamada telefónica Los obliga a regresar para cumplir la promesa que realizaron en la infancia Pero este ser regresa más fuerte y quiere venganza John Wick 3 John está prófugo Él tiene un periodo de perdón antes de ser eliminado Por eso el tiempo corre Y él tendrá que encontrar sus propios medios para sobrevivir Intentar escapar de la ciudad Avengers 4 Después de la guerra del infinito Parece que todo está perdido La mitad de nuestros héroes desaparecieron Y los pocos que sobrevivieron Sienten que no hay esperanza Pero aunque todo parece perdido Tal vez puedan tener su revancha viajando a un lugar donde nunca han ido Glass Esta es la tercera y última parte de la saga David es el único que puede tener a la bestia Pero mientras esto sucede El nombre de Cristal emerge Ya que guarda secretos que podrían cambiarlo todo Bueno, ahora ya conoces la primera parte De las 50 películas más esperadas del 2019 Dime cuál te mueres por ver Dale un like a este video Para que ya suba la segunda parte Yo soy Marco Antonio C Y esto es Estu Cosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye Las 50 películas más esperadas del 2019 Que tienes que ver Parte 2 Los nuevos mutantes 5 jóvenes mutantes descubren sus habilidades Mientras están incluidos en una instalación secreta En contra de su voluntad Ellos lucharán por escapar de ahí Y de sus pecados pasados Para poderse salvar a sí mismos Annabelle 3 La muñeca más malvada de la historia regresa Para poder cumplir su objetivo Quien la tenga Va a sufrir cosas terribles e inimaginables Y es que nadie estará en paz Mientras este ser esté cerca Hobbs y Shaw No todo es rápido y furioso Es por eso que el superagente Se une al poderoso criminal Para así poder tener una nueva aventura Y demostrar Quien manda Todos conocemos las aventuras de los hombres de negro en América Pero ahora Conoceremos a los miembros de la división británica De esta secreta organización La maldición de la Llorona Un ser atrapado entre el cielo y el infierno En vida Ahogó a sus hijos a causa del aire y los celos Y se tiró al río luego de llorar por su dolor Ahora Sus lágrimas son eternas Son letales Y aquellos que escuchen su llamado en la noche Están condenados Jojo Rabbit En plena segunda guerra mundial Un niño admirador del ejército alemán Tiene un amigo imaginario Igualito al propio Hitler Su tranquilidad se acaba Cuando descubre que su madre Está escondiendo un niño judío en su casa La liga de la justicia parte 2 Una vez más Veremos reunirse a la liga de la justicia El equipo de metahumanos Formados por Batman Wonder Woman Flash Aquaman Y Cyborg Quien tendrán que hacer frente Al más grande peligro Artemis Fall Artemis es un joven irlandés De 12 años Con una mente criminal muy brillante La cual utiliza para robar el oro Del pueblo de las hadas Su astucia Llama la atención A las criaturas más peligrosas de la tierra Lo que provoca el secuestro de su padre Esto lo meterá En una loca aventura Para salvarlo Hombre Géminis Demasiado mayor Para seguir en el negocio Un asesino a sueldo Decide retirarse Pero la jubilación No le va a resultar tan fácil Como él pensaba Pues un clon suyo Mucho más joven Y con la capacidad De anticiparse A sus movimientos Va a ir por él Para acabar con su vida The Angry Beers 2 Vuelven a la carga red El pájaro de color rojo Con problemas de mal genio Y sus amigos Chuck El pájaro amarillo hiperactivo Y Bomb El pájaro negro Muy volátil En esta segunda parte Los pájaros protagonistas Y los villanos cerdos De color verde Llevarán su conflicto A un nuevo nivel Chaos Walking Todd vive en el planeta Unward Que es golpeado Por un virus Llamado el ruido La enfermedad permite Que todos escuchen Los pensamientos ajenos A lo que termina Por volverlos locos Un día Todd descubre a una joven Llamada Viola Que podría ser la clave Para descubrir Todos los secretos Bad Boys 4 Los dos policías Más rebeldes De la historia Volverán Para enfrentarse A los peligros Que abundan En las calles Con su particular manera De defender la ley Detective Pikachu Esta es la primera película De imagen real De la franquicia Pokémon Basada en el videojuego Detective Pikachu La trama nos lleva A una historia policíaca Y de misterio En la cual Como investigador Tenemos al mismísimo Pikachu Gambito Es famoso por ser Uno de los integrantes De la patrulla X Y un ex miembro De los cuatro jinetes Del apocalipsis Su especialidad Es cargar objetos De energía explosiva También tiene Encanto hipnótico Agilidad superhumana Y una gran habilidad En combate Pero lleva atrás De sí un pasado oscuro El cual pocos conocen Espías disfrazados En el mundo del espionaje El letal superespía Lance Colabora con el joven Walter Un genio científico Que inventa artilugios Para las misiones De repente Cuando los eventos Dan un giro inesperado Ellos tendrán que dar Lo mejor de sí Para salvar al mundo Los muertos No mueren Zombies Atacando al mundo Destruyendo todo Y no dejando nada Sí, horrible Pero por qué no Tomar las cosas Con un poco de humor Terminator 6 Volvemos a ver A Zara Y al T-800 Intentando salvar Al mundo Del apocalipsis De las máquinas Empezando así Una nueva misión La cual podría terminar Todo para bien O para mal Top Gun 2 Después de años Regresa el famoso piloto De la marina estadounidense Maverick El cual tendrá Una nueva aventura Que lo llevará A dominar los cielos Escuadrón suicida 2 Los más poderosos Super villanos Regresan con una nueva misión Pero si los malos Intentan ser buenos Todos sabemos Que nada va a ocurrir Como debiera Dumbo Un pequeñito elefante Ha nacido en un circo Pero sus enormes orejas Lo convierten rápidamente En el asmerreír de todos Pero todo cambiará Cuando descubre Que gracias a sus grandes orejas Puede volar Cementerio de mascotas 2019 Un doctor Se muda con su mujer Y sus hijos A una casa Que se encuentra Cerca de un cementerio De animales Anteriormente Ese cementerio Había sido la zona En que los antiguos indios Indígenas Enterraban a sus muertos Pero dicho lugar Supuestamente está maldito Por eso Cuando entierras Algo ahí Regresa la vida Pero el ser que regresa Es terrorífico Los Locos Adams 2019 Esta extraña familia Volvió para hacer Más cosas excéntricas Pero en una película animada La cual nos destrozará La cabeza Greyhound Un oficial En la segunda guerra mundial Lleva el mando De un destructor De la marina Llamado Greyhound Junto al cuerpo de marines Este militar Estadounidense Tiene que ser frente A importantes enemigos De combate Al mismo tiempo Que se enfrenta A la propia inseguridad Que tiene sobre sí mismo Adasdra Un ingeniero autista Llamado Roy Es abandonado por su padre Al embarcarse En una misión Sin retorno a Neptuno Con el fin de encontrar Signos de inteligencia Extraterrestre 20 años después Roy emprenderá Su propio viaje A través del sistema solar Para tratar de encontrarlo Y descubrir Por qué su misión Fracasó La vida secreta De tus mascotas 2 En la primera cinta Todos vimos Que cuando nosotros No estamos Las mascotas Tienen una vida secreta Ahora veremos Cómo regresan Para hacer más travesuras Y realizar Locas aventuras Ahora Con esa segunda parte Ya conoces La lista completa De las 50 películas Más esperadas Del 2019 Dime ¿Cuál te mueres por ver? Yo soy Marco Antonio C Y esto Es Ducosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye Bye